¡Cárrenle! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Celta y pues bueno, les voy a estar bienvenida al siguiente episodio de GTA Vice City Aquí estamos en el capítulo número 12, cárrenle Entonces, no sé por qué traía esa ropa, güey, les soy sincero, no sé exactamente qué pasó Según yo, como que quería checar en lo que, obviamente fui a grabar la partida Este, si había alguna casa para comprar y di un simbolito y pasé sobre él Y por no sé por qué extraña razón ya tenía este traje De hecho, creo que me quedé la última vez en una lancha La cosa era que iba a poder... no recuerdo si sí me quedé en la lancha, no sé por qué, güey El punto es que pasé cerca de... aguanten que estoy viendo... yo creo que voy a ir ahorita ahí a la D Este... si no mal recuerdo nos quedamos en una lancha o algo así Este, el punto es que pasé por donde estaba lo de golf y esas cosas Y ya ven que ese es el traje de golf, de hecho, el que otro traigo Este, no sé, o sea, pasé por una como redita y se me puso el traje Y no sé por qué, güey, no sé exactamente cómo funciona esto A ver si ahorita me encuentro una para poder explicar más o menos cómo estuvo el show, ¿no? Para que no crean que de la nada me puse ese traje, o sea, que aparecí ya Pum, agacho y tengo traje de... de golfista Pero bueno, entonces ahorita vamos a ir aquí, carnes, a la letra D Y pues así, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas son la vida? Aquí es el Díaz, ¿no? Ricardo Díaz, no sé qué mierda Algo así Creo yo es el güey con el que tenemos pleito, queremos matar según Lance Aquí dice ahí, borras, borrar Ay, mira a Super Lance y su carrazo Está más chido el otro, pero me cae yo, me cae yo Ahí claramente Lance pudo haber estado hablando de su riata, si te gusta Sí, me gusta Lance Ok, al parecer le vamos a ir a dar la vuelta Vamos a ir a traicionar acá a este vato, güey Bueno, que en sí como que yo siempre supuse que nada más trabajábamos por él Más bien con él por conveniencia o por un rato Mata a Díaz, ok, sí, exactamente es lo que tenemos que hacer A ver si es cierto, pinche Lance, nada más estás hable y hable, cabrón A ver, como no tengo Super Control, güey, todavía yo creo que lo voy a ir a comprar en esta semana Depende si me cae dinerito extra o no Fíjense que chequé unos Pero pues ahora sí quiero, ustedes me dirán, ¿no? Son de... Espérate, ¿por qué no le puedo dar? Güey, neta Chequé unos controles, nada más que no son originales de Xbox O bueno, no sé, yo creo que sí Los venden en Game Planet, están como en 350 pesos No es el negro, es una versión de color azul Azul así como traslúcido Este... Pero obviamente no es original No es... Vaya, no es así como que de la consola oficial, ¿no? Es como una especie de imitación O no estoy seguro si sea imitación ya que la venden en Game Planet, güey La vi obviamente en la página, ¿eh? No he ido así como que yo físicamente a verlos Si no, pues yo hubiera leído, ¿no? Si era de Microsoft o no Al menos les digo, yo tenía antes un control de Xbox Este... Los han visto O sea, los venden en Game Planet, son traslúcidos Están como en 350 baros, 400, algo así La puerta está cerrada con llave Ok, vamos por atrás Este... Y luego lo que no sé es si sí agarra chido ¿Qué tal que me agarra igual que este control que tengo, güey? Que los joysticks no... No tienen sensibilidad No tienen tanta sensibilidad como quisiera, obviamente, güey Ya sabe, ¿no? O sea, es que uno que es gamer, pues, o sea Ya sabe de sensibilidades y esas cosas, ¿no? Así como que, güey Estos sticks no son sensibles, no así Estamos en una sensibilidad más, más hard Muy bien, a ver, vamos Fíjense, se han checado El Super Lance no ha hecho nada, güey Ay, me caí El Super Lance no ha hecho nada Se checan, güey O sea, bueno, hasta ahorita ya se puso las pilas Sí, mira, ya, güey Ya, así como que ya hacía falta, güey Muy bien Desquita, güey Desquita que te salvé la otra vez Por cierto, Carlos, les iba a comentar Este... Yo he checado, obviamente Este... Uno va a estar pendiente De ustedes, ya saben Que los... Este... Que las visitas de GTA Vice City Han estado reduciéndose No considerablemente Pero sí han estado Decayendo, pues Y también los likes Más que nada Esa es otra cosa muy importante Los likes Porque obviamente Si no dejan likes Para mí es que no les gusta Like gustar Lógica, ¿no? Entonces, bueno Yo les iba a preguntar algo De hecho, les platiqué de esto El día de ayer en Minecraft Pero... Pero bueno O sea, yo les... Ok Yo les comento aquí, ¿no? En GTA ¿Qué les parece? Al menos Ustedes decidan, güey Ustedes decidan Yo lo veo más por ese punto, ¿no? De que no dejan sus likes Y así O sea, obviamente Si no dejas un like Es porque no te gustó, güey O quizás se te olvidó O no lo sé No sé Pero bueno O sea, si yo... Si ustedes dicen ¿Sabes qué? Mejor dale un descanso A GTA Vice City Y pon este... Halo 2 Pues... Pues lo hacemos, carnes Cosas que ustedes decidan Coméntenlo aquí abajo Ahora sí que vamos a hacer esto, carnes Vamos a ir dejando metas ¿Qué les parece de likes? En cada... Alrededor son... Dejemos en un promedio de 30 likes Alrededor de... Más o menos No es un promedio de 30 likes Ok, ¿para dónde ir, güey? Vamos aquí en medio primero Vámonos por niveles Dejen 30 likes en este video Que no les decía Es que ustedes consideran Que debemos seguir con GTA Vice City Y terminarlo Les digo Halo 2 No... La idea no era que sustituyera a GTA O sea, sino que fuera también Si incluyera, vaya En los juegos de la semana Pero no... No de momento Pero ya... Ya sí pasa lo extraordinario Así como que ¿Saben qué? Ya nos gustó tanto Sabes el finche GTA Como antes Dale una pausa, güey Y mete Halo 2 ¿No? Ustedes díganlo O sea, la idea es que sí lo voy a meter Pero no ahorita Pero ya si ustedes lo piden Que mejor le demos a otra serie En lugar de GTA Pues lo adelantamos No hay pedo Yo no tengo problema con eso Ok Pinche Lance Quítate, cabrón Nada más estorbándolo Oh, que la... Ok, muy bien, muy bien O sea, te tardaste un poquito Lance Pero pues creo que Creo que vas bien Puta madre Ok Ahí está Ok, perfecto Perfecto Tengo sueño Carnales ¿Saben qué hora es? Si ustedes supieran Qué hora es Estoy grabando Ahorita A las Una cincuenta y tres AM, güey Pueden creer eso Estoy grabando A la una cincuenta y tres AM, güey Por cierto Ahorita voy a mandar Los saludos A unos carnales Aquí los tengo Al lado apuntados A ver qué show ¿No? Ahí arriba hay más O no, sí Como que ahí arriba Hay otros güeyes ¿O son estatuas esas? Puta madre Ya vieron O sea, ¿por qué necesito Otro stick, güey? Más sin otro control Ustedes comentenme, güey Si valen la pena Esos controles Es que realmente No se desean Imitación ¿O no? Ay, ya bien traicionado Lo siento, papi Lo siento Mi corazón es de lance De lance Del lince De mi corazón A ver Vértebra, güey Nueve de vida, güey Ustedes hagan Nueve de vida, güey No puede ser eso Neta Vamos a esperar aquí Como todo buen campeón Ay, salió Corriendo el güey No No mames Fíjense Podríamos Este No sé Si volver a hacerlo todo Uy Bueno, en sí No está lejos, güey No, no está lejos Yo creo que ahorita Nos lo aventamos así Voy a ir a Comprar de nuevo De nueva cuenta Este Ya espérame, taxi Espero que me espere Espero que me espere, güey Vamos a ir a A la Muneation Para comprar más Este De echarle con antibalas Y otra Otra pistola, güey Ya que, pues bueno Me quitan todo Qué mamadas, güey Pero, güey Te quitan todo Está bien, perfecto De hecho, nos queda de paso ¿No? En la D ¿Dónde estoy? Pues no están de paso, güey La tienda era acá atrás No sé quién está exactamente ¿Por qué era por aquí la tienda? En sí no estaba muy lejos De aquí, güey A ver Pues en teoría Si le sigo por aquí Sí llego Ok, sí Creo que sí, caras Entonces, bueno Vamos a ir por eso Por un chaleco antibalas Más pistolas, güey Vamos a volver a hacer Todo otra vez Ya si me vuelven a matar, güey Ya le reiniciamos A ver donde me hayan matado Luego, carnes ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Ya están en sus finches exámenes? ¿O algo así? ¿Cuándo empiezan los exámenes? Estamos ahorita en octubre No sé si creo que en octubre No es semana de exámenes Dependiendo de que escolaridad estén Pero casi siempre Secundaria y prepa Este Son Cada bimestre, ¿no? O sea, un mes O no, es que ya depende mucho de la escuela Yo me acuerdo que en mi escuela En la prepa Eran bimestrales los exámenes O sea, cada dos meses Creo que lo normal era cada mes Al menos en la universidad Creo que sí, era cada mes Dos exámenes Pertedra Fíjense que Bueno, muchos me conocen Ya que Me gusta mucho tocar la guitarra Me gusta Tocar la flauta Tocar la guitarra, güey Este Sí, pues tenía una banda Y la chingada Muchos conocen mi música De hecho, la música que yo tocaba Con mi banda Este Las grabamos Hicimos un CD De hecho, son las rolas que pongo al final De las series Y las que uso para los reviews De los mods Es precisamente eso O sea, una Música de mi banda Realmente yo nunca me metí A estudiar música Yo nunca me metí A estudiar música de lleno Hice unos cursillos Aquí en León Hay una Oh, que la fucking mierda Hay una casa que Que se llama La Casa de la Cultura Aquí en el centro de León Este Supone que es una escuela de música No Así que tú digas No, mames La super escuela de música Pero sí tiene buen nivel Este Obviamente de ahí no te dan Ningún título ni nada Yo pasé los tres niveles Que son ahí Que son Principalmente medio y avanzado Yo lo había platicado esto Varias veces Este Pero bueno La idea aquí es que Como que no sé Ya me dieron ganas De dedicarme a eso O sea Estudiar pues En la Universidad de Guanajuato En la Academia de Música Ahí dicen que está Pratísima Creo que es de las más Reconocidas de México La Universidad de Guanajuato Entonces Ahí quiero estudiar música Para tener mi título No sé cómo se llama Licenciado en Música No creo que se llame Licenciado en Música Pero algo así Debe decir Quiero un título pues Porque ya saben Que en el mundo No es suficiente Con que sepas Hacer las cosas O con que tengas La experiencia Siempre va a hablar más El papelito estúpido Que dice lo que eres Así no sepas nada Vale más ese papel Pichipapel mamón Si me gustaría Entrar a Guanajuato Pero eso si va a reducir Demasiado mi Aunque no Bueno depende Cómo estén los horarios No quisiera dejar De lado el canal también No es gran incógnita Pero si me gustaría Obviamente estudiar Y dedicarme de lleno A A lo que me gusta A lo que A lo que Pues es mi don Así que Eso es lo que Yo sé hacer Tengo que dedicarme A eso Ok si Pensé que Podría haber entrado Pero no Ya vi que si Es de huevo Entró por ahí atrás Vámonos por aquí Bueno Ya ni que aventarnos A lo yolo Vamos a tratar De guardar Nuestro chuper chaleco Chuper Nuestro chuper chaleco Antibalach Ok ya están muertos Ya muy bien No entiendo Por qué Por qué me tiene que Seguir la policía La policía A ver Quítate Lance Cabrón Hombre Más estorbando Ok ya está Perfecto Perfecto Carnales ya saben Que aquí abajo En la descripción Está el video Anterior a este Que es el número 12 Ah no no Es el 11 Perdón Es el 11 Este Pues si no lo han visto Para que vayan Y la chequen Ya saben que Se los voy a estar Dejando No sé si ahorita Mismo poderme Grabar minecraft Del capítulo Del miércoles Yo creo que si Aprovechar que tengo En teoría Tiempo Voy a terminar Como a las 2 y media De grabar Que hueva Hueva en cuanto Pues obviamente El cuerpo humano Se cansa Pero mentalmente Yo tengo muchísimas Guenas de estar Aquí jugando Contradictorio Siempre esto O sea tú tienes sueño Tu cuerpo te dice Ya duérmete cabrón Pero tú le dices No güey aguántala Tengo que estar jugando Fíjense que ya estoy Programando el stream Y los streams Ya estoy Ya tengo el programa Mira este pendejo Que está haciendo aquí Que pedo Con ese Ya se quedó ahí bugueado O sea ya no me va a ayudar Esta mierda Bueno quizás ahorita Que me meta la casa Vuelva a aparecer Por arte de magia O sea si ven güey Como la gente Como ese pinche lanza Tan imbécil Que no puede salirse De unas Estupidísima alberca Que no le llega Ni a la pinche cintura Ah ya yo Lo conocé Vámonos por aquí Si ya estoy Este A ver si aparece El lance Programando el stream Así en este Dando detalles No afinando detalles Que pedo Sonó como si Se hubiera salido del agua Lo que si Va a tener que ser Obviamente Fíjense que quisiera Hacer lo de Lego Star Wars El super stream No estoy seguro Si se ha buena idea Ya que Pues Lego Star Wars Quiere bastantes recursos Más Si no se puede Con Lego Star Wars Ya que bueno Lo quisiera hacer de eso Porque es una serie Que dejé a medias La dejamos en stand by Y fíjense que esa serie No le iba mal Pero es que realmente Ya no podía con tantas series Antes si tenía demasiadas En ese entonces Cuando estaba subiendo Lego Subíamos Era Lego Pokemon Minecraft Skyblock Y GTA San Andrés Era un desmadre GTA de a 4 series No Era un pedo Era un pedo Y ahorita está más Alivianado la meta Pero si quisiera Hacerlo Lego Star Wars Si ve que le continuamos Con eso Y si no Pues va a tener que ser Un juego clásico Aparte de Mega Man X Obviamente Aparte Por cierto Mega Man X Está recibiendo Muy buen apoyo Totalmente Yo Se los recomiendo Que lo descarguen En su Android La verdad está chido Obviamente va a estar Un poco muchísimo Más complicado De jugar en un Android Que en un control Pero ustedes son pros Ustedes son pros Y yo sé que pueden Yo lo Yo lo sé Fíjense que me compré Una coquita Se llama Coca Life Life La nueva esa Que se dio a naranja No, no me paga Coca Pero ojalá me pague Coca Por estar haciendo Su pinche comercial Aquí en mi canal Este Y no la he probado O sea esta ya abajo La tengo Pero no la he abierto Son las 2 De la mañana Y me están dando ganas De ir por ella Me están dando Muchas ganas Ok miren Ya le maté A todos los Chalandens A este vato Y pues Y pues Y pues Ay No Ya está solo Es que esta ratito La cagué En irme de lleno Con ese güey Y no matar a sus A sus aliados A sus compinches A ver ¿Dónde estás? No te escondas No te escondas ¿Ya lo maté o no? Ok ya está Dios muerto Qué fácil se mata a Díaz Super Díaz Ya es todo lo que tenemos Ya es todo lo que tenemos que hacer Güey o algo más Lo siento Güey pues Güey Lance me dijo Yo prefiero Lance Que a ti Tú tendrás todo el dinero Del mundo Pero él tiene Él tiene Un gran Un gran amigo De su lado Tiene un Gran Es negro Dejámoslo así Ah no Dijo Say good night Mr. Díaz Propiedad adquirida Oh no ¿Neta? Oh Qué pinche Loco Güey 50 mil varos No más Miran Era una de esas cositas Estas de las que les decía De la ropa de golf Ropa limpia Era algo así Nada más que me puso La ropa de golf No sé exactamente Cómo funciona Y no sé por qué Me coño Me limpian la ropa Pero bueno Canales Somos millonarios Güey Tenemos 50 mil varos Nos dieron Una mansión Ok Vamos a contestar El teléfono Vamos a mostrar Mientras la mansión Güey Ok Este Aquí tenemos un corazoncito Aquí tenemos mucha gente Muchos con pinches millón O sea Güey Ustedes trabajan para mí Güey Oye Quítate Ok Tengo que subir por acá ¿Qué hay aquí arriba? Oh No Neta Un helicóptero Güey Ya soy millonario ¿Ya pa qué coño Sigo jugando GTA Vice Series Y ya tengo todo? Ya tengo todo Oh mira Aparte Si vieron allá abajo Había otra misióncita De hecho la rodilla La V Yo creo que de estas misiones Vamos a ser No estoy seguro Sin este capítulo O en el siguiente En este ya no creo Ya van casi 18 minutos Este Pero güey Soy millonario Vean Tengo un helicóptero No mames Tengo un helicóptero Tengo piscinas Voy a destruir Estrocinar mi helicóptero En la piscina Huevo a huevo Porque soy rico Soy millonario Puedo estrocinar mis helicópteros Donde a mí se me hinche La gana Pero antes voy a atropellar A los güeyes Estos que me estaban Güey ya no estaban Los que me Bueno Vamos a destrocinar ¿Saben que no? Mejor voy a leerles Sus comentarios Carnales Estoy más diciendo No más Estás en stream Voy a mandar los saludos Al buen Crush Quintero Y al buen Ángel Uy Apareció Otro helicóptero Güey Güey Uno que es millonario Le aparecen helicópteros Cuando te alejas Más de 10 metros De tu casa Muy bien Pero bueno Les decía Saludos al Crush Quintero Y saludos al Ángel López Están sus saludos Carnales Ya saben Los saludos van en las series Güey No van en las reviews De los mods No Y no les aseguro Que salga su saludo Cuando me lo pidan Obviamente voy acumulando Los saludos Y los voy mandando Ahora sí que Pues aleatoriamente No les puedo asegurar Exactamente en qué capítulos Salgan Es cosa de que ustedes Están al pendiente Como dije Los saludos van en las series Y van aleatoriamente Para que ustedes Precisamente las vean Si no lo quieren ver Pues simplemente Pues no ven su saludo Y no tengo su apoyo Así de sencillo Ahora sí que los saludos Van para la gente Que realmente apoya Así de sencillo Entonces bueno Ya está haciendo mi pinche Otro pinche llamada Soy rico güey Yo soy rico Puedo explotar mis aviones Típicos aviones Soy rico No me estés molestando Claro 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 Ay también me ama Ok carnales Al parecer tenemos Más poder El que necesitábamos Lo vamos a tener que Cuidar y llevar De la mejor manera Pero bueno carnales Ya le vamos a ir Parlando aquí Los buenos En el siguiente capítulo Vamos a hacer una misión Aquí de esta mansioncita Y pues ya saben Si les gustó este video Les encargo su super like Suscríbanse Y ayudenme a compartir El canal con sus demás conocidos Gracias por haber estado aquí Dejen un comentario aquí abajo Nos estamos viendo Cuídense Bye Chau Chau